La cacería de Itadori, la venganza de Maki y el plan para rescatar a Goyo. Hoy decidí superar mi miedo a recibir otro strike y por fin les traigo la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, la ejecución de Itadori y los preparativos para el viaje a la extinción. Recuerda que, si quieres ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, no quiero largar más la intro, así que empecemos con esta historia. Luego del anuncio de Noritoshi Kamo, las autoridades de Japón están tratando de calcular los daños e implementar medidas de seguridad, entre las cuales se consideran declarar toda el área metropolitana de Tokio como zona de evacuación y hacer pública la existencia de las maldiciones y la energía maldita. En Tokio, o lo que queda de ella, una pequeña niña, la cual había perdido a su madre, se ve atraída por una misteriosa silueta, la cual resultó ser una maldición que se la iba a comer. Para su buena fortuna, una persona llegó al rescate. Se trata del hechicero de rango especial, Yuta Okotsu, quien parecía haber caído en una trampa, pero es protegido por Rika. Tras poner a salvo a la niña, Yuta va a hablar con los altos mandos. Ellos quieren que el estudiante haga un pacto para demostrar que está de su lado, pero Yuta dice que está comprometido con su misión, pues va a matar a la persona que le rompió el brazo a su amigo Inumaki. Notificación del Departamento de Supervisión General de Magia 1. Se ha confirmado la verdad sobre la resurrección de su gurugeto, y se le ha vuelto a sentenciar a muerte. 2. Se ha determinado que Satoru Goyo fue cómplice en el incidente de Shibuya, y se le expulsará de la sociedad mágica, a la vez que será culpado de liberar el sello. 3. Se ha autorizado la pena capital para Masemichi Yaga, por incitar a Geto y Satoru, y que esto diera lugar al incidente de Shibuya. 4. Se ha cancelado la suspensión de la sentencia de muerte de Yuji Itadori, que deberá llevarse a cabo de inmediato. 5. El encargado de ejecutar a Itadori será el hechicero de clase especial, Yuta Okotsu. En la casa del clan Zenin, Naoya Zenin estaba poniéndose al tanto de la situación, tras el incidente de Shibuya. Este se reúne con sus tíos, los hechiceros especiales de Rango 1, Ougi y Jinichi Zenin. Naoya no parecía preocuparse por el estado crítico de su padre, Naobito. Tan solo estaba interesado en ser nombrado como el próximo líder del clan, e incluso reta a sus tíos quienes responden a sus provocaciones. Al estar todos reunidos, Furudate informa que Naobito acaba de fallecer, así que procederá a leer su testamento. El próximo líder del clan será Naoya. Además, todas las pertenencias de la familia, incluidos los objetos malditos que se guardan en los almacenes del instituto y de la familia Zenin, pasarán a ser de su propiedad. Y si en algún momento, Ougi o Jinichi lo aprueban, Naoya podrá usarlas. Sin embargo, en el caso de que Satoru Goyo muera o pierda su capacidad mental, el juramento con Toji y Fushiguro llegará a su fin, y Megumi y Fushiguro entrará en el clan Zenin, pasando a ser el líder del clan y heredando todas sus pertenencias. Naoya estaba sumamente enfadado con estos sucesos. Al preguntar por el paradero de Megumi, se entera que tiene la misión de buscar al recipiente del Sukuna en Tokio, por lo que Naoya decide juntar a ambos y matarlos a la vez. De regreso con el protagonista, Yuji se encontraba completamente desolado tras todo lo ocurrido. Aunque aún tenía el apoyo de Chozo, Itadori seguía culpándose por todas las muertes provocadas por el Sukuna, y dice que ya no puede quedarse con los demás. También le pregunta a su compañero si no está molesto porque fue él quien mató a su hermano, pero Chozo dice que fue un accidente, y que tanto Eso como Kechisu habrían hecho lo mismo en su lugar. No se trata de perdonar o no, pues eso es lo que significa ser hermanos. De alguna manera, Itadori logra recomponerse y se pone en marcha para eliminar maldiciones, pero en ese momento, su cacería había dado inicio. El protagonista se encarga de atraer a las maldiciones hasta un punto estratégico en donde Chozo las aniquila con su sangre perforadora, mientras que Yuji acaba con las que sobreviven. Aquí, Chozo se percata de su crecimiento, pues a comparación de su pelea, ahora Itadori es como el rey demonio, aunque, bueno, no esperaba nada menos de su hermano. El protagonista le pregunta hasta cuándo va a seguir con eso, pero Chozo le dice que recuerde. Su padre tenía una cicatriz en la frente. La conversación se ve interrumpida porque Naoya llegó al lugar, y ya que Fushiguro no está por ningún lado, le romperá las piernas a Itadori para que no se mueva de ahí y así atraer a su presa. Con su gran velocidad, Naoya se posiciona en medio de los dos hermanos, quienes no pueden ni siquiera asestarle un golpe. Cuando el heredero del clan Zenin quería aumentar su velocidad, todos los presentes se ven abrumados por una terrorífica presencia, más siniestra incluso que la de Goyo. Yuta Okotsu también se une al combate. Con un gran salto, hace temblar de miedo a todos los presentes. Naoya aprovecha este cambio de planes para hacer una alianza con Yuta, a cambio de no avisar a los altos mandos que ha matado Itadori para usarlo de cebo, aunque no le cuenta que quiere atraer a Fushiguro. Por su parte, los hermanos hacen un plan en el que Chozo distraerá a Naoya para que Yuji pueda escapar de Yuta. La persecución da inicio. Y aunque Itadori le lance un auto a su oponente, este se lo puede devolver fácilmente. Si bien no tiene mucha fuerza física, tiene un poder mágico incluso superior al de Goyo, aunque el rendimiento de este es mejor, y por ende, su energía es infinita, a diferencia de la de Yuta. La pelea se reanuda. Itadori se da cuenta que no puede leer los movimientos de un hechicero de rango alto, por lo que coge un cuchillo que encontró en un auto para luchar en el mismo campo que su oponente. Aunque fortalecer un arma con energía maldita es una técnica avanzada que aún no domina, por lo que esto se vuelve en su contra. Yuta corta su cuchillo. Con su habilidad física, Itadori consigue reponerse y partir el arma de su oponente con una patada. Cuando se disponía a lanzarse al ataque, es detenido por Rika. Aprovechando que el protagonista no podía mover ni un músculo, Yuta clava su espada directo en su corazón, acabando con la vida de Itadori. El Sukuna estaba observando todo con decepción, pero se percata de algo que puede ser interesante. Por su parte, Chozo se veía abrumado por la increíble velocidad de Naoya, por lo que libera el palpito de la escama roja, 100 septillones. Aún así, es cortado en el abdomen por un cuchillo que su oponente mantenía oculto. Naoya dice que siempre esconde su cuchillo, pues le parece patético que un hechicero vaya por ahí con un arma. Sus hermanos siempre eran así, y por eso Touji siempre se los recriminaba. Naoya odia a sus hermanos, ya que un hermano mayor inútil comparado con el menor, simplemente debería morir ahorcado. Este pensamiento era contrario al de Chozo, quien cree que el hermano mayor debe ser el ejemplo. Así hagas algo malo, tu hermano menor solo debe tomar el camino opuesto, y si haces el bien, tu hermano tan solo debe seguir tus pasos. Naoya es como es ahora gracias a sus hermanos mayores, y aunque no lo entienda, Chozo tiene que seguir adelante, enfrente de sus hermanos menores, y eso es lo que lo hace fuerte. De toda la sangre de su herida, Chozo libera una marea que persigue a su oponente. Naoya trata de evadirla como puede, pero pequeñas gotas tocan su ropa y hacen que sus piernas se sientan muy pesadas. Chozo aprovecha esto para acorralarlo y libera su conjuro original, Supernova. Antes que dé el golpe de gracia, Yuta aparece con el cadáver de Itadori. Con un solo golpe, logra noquear a Chozo. Acto seguido, se ofrece a curar a Naoya con su técnica de maldición inversa, aunque él no quería aceptar nada de alguien que lo mira con desprecio. Pero debido al envenenamiento por la sangre de Chozo, no tiene más alternativa que aceptar. A cambio, deberá ser él quien informe de la muerte de Itadori. En un sueño del pasado, vemos al padre de Yuji cargándolo cuando apenas era un bebé. El abuelo le dice que debe alejarse de su mujer, aunque haya querido tener un hijo con Kaori y no pudo, debe aceptar que ella murió. En ese momento, la madre de Itadori aparece como si nada, con unas cicatrices iguales a las de Geto. Itadori despierta y estaba en una fogata junto a Yuta. Él le explica que hace tiempo Goyo acudió a él para pedirle que cuide de sus estudiantes en caso de que le pase algo, por lo que se apuntó como el ejecutor de Yuji para protegerlo. Aunque los altos mandos no son tontos, así que le pusieron una restricción que lo obligaba a acabar con la vida del protagonista. Para deshacerse de la restricción, Yuta verdaderamente lo mató, pero en el momento que su corazón dejó de latir, lo curó con su técnica de maldición inversa. Itadori le pregunta a su salvador ¿Por qué llegó tan lejos para protegerlo? Yuta le dice que hay gente importante para él a los que Itadori les importa. Y él también tuvo una vez un poder que no podía controlar, pero dicho poder era algo que él se buscó. A diferencia de Itadori, que tiene una maldición que no es suya y por eso no tiene la culpa de nada. Itadori seguía culpándose a sí mismo cuando de entre las sombras apareció Fushiguro diciéndole que deje de culparse. La culpa es de todos puesto que no son héroes sino hechiceros y ya que no hay nadie que pueda juzgarlos de verdad deben seguir demostrando el valor de su existencia salvando a cuanta gente puedan. Por eso Fushiguro le pide ayuda a su amigo. Noritoshi Kamo planeó una pelea entre todas las personas a las que les entregó poder mágico llamada Viaje a la Extinción y su hermana se volvió una participante. Viaje a la Extinción Reglas 1. Aquellos que hayan despertado su conjuro tienen 19 días para presentarse en cualquier colonia y jurar que participarán en el viaje a la extinción. 2. A quienes no cumplan con la primera regla se les arrebatará su conjuro. 3. Quienes no sean jugadores y entren en la colonia serán obligados a participar en el viaje a la extinción y serán considerados jugadores. 4. Los jugadores que acaben con la vida de otros jugadores ganarán puntos. 5. Los puntos serán otorgados por el Game Master dependiendo del valor de la vida de quien maten. Los hechiceros valen 5 puntos y los no hechiceros valen 1. 6. Los jugadores pueden usar 100 puntos para contactar con el GM y añadir una regla al viaje a la extinción. 7. Siempre y cuando no sea muy perjudicial para el GM este debe aceptar la nueva regla en todo momento. 8. Si no se observa ninguna fluctuación en los puntos de un jugador en 19 días se le arrebatará su conjuro. Itadori acepta este pedido pero con una condición. En caso de que el Tsukuna se apodere de su cuerpo Yuta debe matarlo inmediatamente. Habiendo quedado todo claro Fushiguro explica el plan. Primero deben volver al instituto y hablar con el señor Tengen para preguntarle cómo liberar a Goyo y saber cuál es el objetivo de Noritoshi Kamo. Aunque no será tan fácil encontrar al señor Tengen ya que hay más de mil puertas que van intercambiándose continuamente y sólo una lleva al templo de la muerte estelar donde se encuentra su objetivo. Antes de ponerse en marcha Itadori le pregunta a Fushiguro acerca del estado de Novara y el silencio de su amigo deja en claro que no que no la pudieron salvar. Para continuar con su plan los protagonistas se reúnen con Sukumo Yuki y Maki quien logró sobrevivir al ataque de Yogo gracias a su fortaleza física aunque quedará con quemaduras permanentes. Aquí Chozo explica que gracias a él pueden encontrar fácilmente al señor Tengen ya que en el camino entre la puerta correcta y el templo de la muerte estelar hay un almacén de objetos malditos donde están sus demás hermanos y aunque solo sean restos podrá sentir su presencia claramente gracias a su conjuro. Rápidamente el grupo logra dar con la puerta correcta detrás de la cual se encontraban cientos de raíces gigantescas. Tras superar esto y bajar por el elevador llegan hasta el templo de la muerte estelar donde se encuentran las manchas de sangre de la pelea que tuvieron Geto y Touji hace 11 años. Tras dejar atrás los vestigios del pasado ingresan a la sala principal la cual era una habitación completamente en blanco en donde el señor Tengen hace acto de presencia. Él explica que el verdadero nombre de Noritoshi Kamo es Kenyaku y que su apariencia actual se debe a la fallida asimilación hace 11 años lo que produjo que perdiera la conciencia de sí mismo y que ahora su conciencia sea prácticamente todo el espacio en donde se encuentran. La figura que tienen delante es solo una creación material suya para que tengan alguien a quien dirigirse. El señor Tengen sigue con su explicación. El objetivo de Kenyaku es forzar a todas las personas de Japón a evolucionar y la forma para hacerlo es que Tengen se asimile con la humanidad. Antes solo podía asimilarse con el recipiente de la sustancia estelar pero desde hace 11 años que ha estado evolucionando y ahora puede asimilarse con cualquier persona. Por lo tanto cuando los humanos se asimilen con él serán como una especie de conciencia colectiva en la que si tan solo uno de ellos actúa de forma violenta será el fin del mundo puesto que una mínima intención maligna se esparciría en un segundo y esa impureza fluiría a 100 millones de personas. Para empeorar la situación Tengen no puede rechazar la asimilación ya que al haber evolucionado su composición se asemeja prácticamente a la de una maldición poniéndolo a merced del conjuro de Kenyaku. Por eso quiere que de Yuta Choso y Yuki al menos dos se queden a protegerlo. Continuando con la explicación Tengen dice que él la sustancia estelar y los seis ojos están conectados por el destino. En el pasado Kenyaku fue derrotado dos veces por hechiceros con los seis ojos. El segundo Kenyaku mató a la vasija de la sustancia estelar completada y al usuario de los seis ojos un mes después de su nacimiento. Aún así el día de la asimilación tanto los seis ojos como el recipiente aparecieron. Desde ese día Kenyaku desistió de eliminar a los seis ojos y se propuso sellarlo con la presión confinadora ya que no puede haber dos usuarios de los seis ojos a la vez. Pero hace 11 años ocurrió algo inesperado la intervención de Touji Zenin una persona que logró deshacerse por completo del poder mágico y así destruyó el destino de todos. Además en ese lugar estaba el chico que poseía la manipulación de maldiciones. Casi todas las piezas se habían reunido y seis años después Kenyaku consiguió la presión confinadora. El viaje a la extinción es sólo un calentamiento para la asimilación ya que si bien el señor Tengen puede asimilarse con cualquier persona hay muchas probabilidades de que sea una asimilación incompleta por lo que el viaje a la extinción es una ceremonia para enviar a todos los humanos de Japón al Nirvana y así sea más fácil que se asimilen por completo. Aunque para hacer todos estos preparativos Kenyaku debió hacer un pacto. Kenyaku no puede ser el Game Master del viaje a la extinción por lo que aunque acaben con él el juego sólo terminará cuando los que estén adentro mueran o rechacen participar y mueran. Así que a los protagonistas no les queda de otra que usar la regla número 6 para añadir una nueva regla que les permita sacar del juego a Sumiki Fushiguro y a todos los que no quieran participar mientras que al mismo tiempo deben liberar a Satoru Goyo. Antes de continuar su explicación el señor Tengen pide que elijan a los que se quedarán con él siendo los voluntarios Chozo y Tsukumo. Tras esto Tengen saca una caja misteriosa la cual es la puerta trasera de la prisión confinadora. Tras esa puerta estaba aprisionado Goyo pero sólo puede abrirla el poseedor de la puerta delantera así que para abrir esa caja necesitan la lanza invertida del cielo que cancela a la fuerza todos los conjuros que es con la que Touji le dio matraca a Goyo en el pasado o bien es necesaria la cuerda negra que altera el funcionamiento de todos los conjuros. Lo malo es que hace 11 años Goyo se llevó la lanza a lo extranjero y la selló o la destruyó y la cuerda negra también fue eliminada hace un año por el mismo Goyo. Por suerte aún tienen una forma de abrir la caja. entre los participantes del viaje a la extinción hay una maga milenaria llamada Ángel cuyo conjuro puede extinguir todos los conjuros. Lo único que saben de ella es que está en una colonia al este de Tokio. Para la ceremonia de la asimilación quedan alrededor de dos meses mientras que para que se cumpla el plazo de 19 días que tiene Sumiki para entrar en el viaje a la extinción quedan 10 días y 15 horas. Tras este tiempo la hermana de Fushiguro morirá porque arrebatar el conjuro es sólo un eufemismo para usar la mutación inactiva en ellos. Para las personas que ya estaban adentro de las barreras cuando empezó el viaje a la extinción se les brindará una oportunidad para salir si es que no quieren participar. Ahora que ya saben lo que tienen que hacer el grupo se divide para cumplir sus funciones. Yuki y Chozo se quedarán cuidando al señor Tengen. Maki irá a la casa del clan Zenin para recoger algunas armas aprovechando que ahora Fushiguro es el jefe del clan aunque antes entrará al taller de Yuzo Kumiya. Yuta irá sólo a una colonia para estar cerca de Sumiki mientras que Itadori y Fushiguro se encargarán de reclutar a Kinji un estudiante de tercer año que fue expulsado. Según palabras de Yuta es un poco caprichoso pero si se pone serio es más fuerte que él. Ahora vemos un flashback de cuando Masamichi Yaga fue apresado por crear a Panda. Los altos mandos desconfiaban de él ya que si puede crear una marioneta con energía propia y autosustentable nada evitaría que cree su propio ejército pero el director dijo que no tenía la menor idea de cómo lo hizo. De regreso al presente Yaga se despide de sus creaciones puesto que emprenderá un viaje muy peligroso. En otro lugar Kusakabe libera a Panda de una prisión donde lo estaban usando para atraer a Masamichi aunque Kusakabe no quiere que nadie sepa que él lo ayudó a escapar ya que sólo lo hizo porque tiene una deuda con el director. Hace algunos años la hermana de Kusakabe se encontraba en un estado mental deplorable tras perder a su hijo así que Masamichi creó una de sus marionetas usando la información del alma del niño. La madre lo reconoció de inmediato y aunque no pudiera quedarse a vivir con él Kusakabe siempre estará agradecido con Yaga por esa acción. De regreso al presente un asesino de la escuela es enviado tras el director aunque lo único que quiere es el secreto para crear cuerpos malditos artificiales completamente independientes. Masamichi se sentía confiado de poder ganar pero el director Gakuganji aparece en escena y tras una ardua pelea logra acabar con su oponente. Estando en sus últimos momentos Yaga revela el secreto de las marionetas con energía propia. Gakuganji empieza a asustarse de que justo en ese momento haya contado la verdad a lo que Masamichi responde que esa es su maldición para él. Panda llega lo más rápido que puede solo para ver a su padre muerto. Gakuganji estaba listo para otra batalla pero Panda pasa de él y va a recoger a su padre. A diferencia de los humanos él no se deja llevar por esas emociones. Sabe que el anciano solo estaba cumpliendo órdenes y por eso no tiene nada personal en su contra pero debe recordar algo. Panda también llora. Horas más tarde Maki llega a la casa del clan Zenin. Primero enfrentan a Oya quien seguía menospreciándola y recordándole cuando solía meterse con ella. Pero Maki hace caso omiso y avanza su camino al almacén mientras recuerda la charla que tuvo con Fushiguro para convertirlo en el jefe del clan. Él estaba muy en contra de esa decisión. En su lugar quería que Maki sea la nueva lideresa del clan pero ella aún no se sentía lista para construir un lugar seguro para su hermana. En su camino al almacén se topa con su madre una mujer que parecía muerta en vida y que trataba de detenerla pidiéndole que por primera vez haga que se sienta feliz por haberla dado a luz. Maki se mantiene firme en su camino hasta llegar al almacén pero una vez adentro tan solo estaba su padre junto a una moribunda Mai. Él había visto venir todo y vació por completo el almacén. Jinichi y Ougi habían confabulado para aprovechar la situación de Goyo y así desterrar a Fushiguro y Maki del clan convirtiéndolos en rebeldes que planean liberar al desertor Satoru Goyo y quien ideó todo ese plan fue el mismísimo Ougi. Maki estaba lista para luchar con su nueva arma maldita Ryokotsu cuya hoja acumula todos los golpes y la energía maldita que recibe para que su usuario pueda dispararlos a voluntad. Padre e hija estaban a punto de desenvainar. Ougi aprovecha este momento para preguntarle a Maki si acaso sabe la razón por la que el anterior jefe eligió a Naobito antes que él. Ambos desenvainan y tras un feroz cruce de espadas Maki consigue romper la katana de su padre. Cuando se encontraba preparada para dar el golpe final Ougi la corta usando magia para reparar la parte rota de su espada y revelándole que la razón de que él no sea el jefe del clan es porque sus hijas son unas fracasadas. Mientras arrastraba los cuerpos moribundos de sus hijas Ougi dice que nunca estuvo por detrás de Naobito en fuerza ni en ningún aspecto salvo por una cosa lo inútiles que eran sus hijas. Ougi arroja a las gemelas hacia un cuarto de castigo plagado de maldiciones que las atacarán en cuanto él ponga un pie afuera. Y tras seguir menospreciando a Maki abandona a sus hijas a su suerte. Mai apoya la cabeza de su hermana sobre sus piernas hablándole de cerca la transporta a un mundo donde solo están ellas dos. Aquí le dice que debido a sus heridas con su próxima construcción morirá. Maki no sabe de lo que está hablando pero su hermana le explica el motivo por el que los gemelos son un mal presagio para los hechiceros. Para obtener algo debes entregar otra cosa a cambio. Esa lógica también se aplica cuando alguien sufre para hacerse más fuerte pero en su caso no aplica ese intercambio ya que para los hechiceros los gemelos son considerados la misma persona. Que Maki entrenes el cansancio no tiene sentido si Mai no quiere hacerse más fuerte y mientras ella siga viva Maki siempre estará incompleta. Maki ya sabía esto y seguía sin importarle tan solo quería volver con su hermana. Mai la interrumpe para dejarle algo le dará todo su poder mágico y todo lo que tiene pero a cambio Maki debe prometer una cosa tiene que destruirlo todo. La pequeña pluma que Maki tenía en su mano se convierte en una nueva espada aunque fue a costa de la vida de su querida hermana pequeña. Afuera del cuarto de castigo Ougi puede sentir un peligro inminente. La sensación que tenía su cuerpo era de una emoción que se obligó a olvidar miedo el mismo que le transmitía Touji Zenin. Esta nueva amenaza lo obliga a usar su técnica más poderosa pero Maki acaba con él en un parpadeo el fracaso del clan Zenin está a punto de cobrar su venganza. La alerta del clan se activa y el equipo anti amenazas va tras ella pero no importa que sean decenas o centenas de hombres Maki honrará su promesa y destruirá todo. con suma facilidad Maki acaba con todos sus enemigos ni siquiera brillante el equipo más fuerte de todo el clan Zenin fue suficiente para aplacar su ira. Jinichi y Ougi ya habían caído tan solo faltaba uno Maki bloqueaba los rapidísimos ataques de Naoya mientras que en su mente hacía un conteo Naoya golpeaba con especial furia a su oponente pues estaba enojado porque Maki se quiera comparar con Toji ya que el único capaz de compararse a Toji o a Satoru es él. Maki estaba en un punto crítico había perdido la visión de su ojo derecho Naoya también sabía que este era el ataque final por lo que usa su máxima velocidad Maki abre las manos adoptando una posición de sumo para resistir el impacto pero Naoya pasa de largo debido a su conjuro todo lo que toque con la palma de su mano tiene que moverse en una fracción de 1 sobre 24 segundos si falla quedará congelado por un segundo pero Naoya aún mantenía la velocidad máxima y estaba por asestar el golpe definitivo o eso es lo que creía Maki descubrió que todos sus movimientos se dividen 24 veces en un segundo gracias a su cuerpo pudo verlo perfectamente y con un fuertísimo golpe deja knockout a su oponente luego de liquidar a todas las cabezas del clan Maki trata de hablar con su madre para pedirle explicaciones aunque ella estaba aterrada porque su hija aún seguía con vida un grito y un tajo se escuchan lo siguiente que se puede observar es toda la destrucción causada por Maki y a Naoya arrastrándose para intentar sobrevivir pero mientras quería que aún podía salir con vida la madre de Maki con un corte en el cuello aparece detrás de él con un cuchillo y con unas claras intenciones Naoya no podía usar energía maldita ni siquiera ponerse de pie su final era inevitable tras acabar con la vida del chico la madre de Maki también pierde la vida y finalmente puede estar en un lugar de paz junto a sus dos hijas y decirles que está feliz de haberlas traído al mundo a las afueras Nishimiya se encuentra con Maki y ve el cadáver de su amiga mientras la chica de las coletas lloraba Maki sigue su camino de venganza ese día el clan zenin perdió a seis miembros de brillante y 21 del escuadrón ante amenazas que sufrieron una muerte violenta unos días más tarde el clan goyo junto con el clan camo propusieron ante el gobierno general de hechiceros que el clan zenin fuera expulsado de los tres grandes clanes aunque el gobierno aún está posponiéndolo si quieres saber cómo harán Itadori y los demás para entrar en el viaje a la extinción si Maki seguirá decapitando gente a diestra y siniestra o si podrán liberar a goyo deja tu buen like para que así el algoritmo de youtube recomiende este vídeo y también suscríbete y activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo vídeo si quieres apoyar al canal de manera más directa puedes hacerte miembro con el botón de unirse que está abajo para así tener acceso a beneficios exclusivos no olviden seguirme en mis redes sociales que son las que están viendo en pantalla sobre todo en twitter porque por ahí me estoy comunicando más sin nada más que decir yo soy Orotaku de closet el tipo que tiene un canal hablando de monitas chinas y sabe que Maki es el mejor personaje de esta serie y nos vemos nos vemos y nos vemos Gracias.